No digas señal que iba a encontrar mirar Y yo, el que es iluso, lo que es un solo Yo te entreguería, no digas disculpa Que la cuna es mirar Y yo, el que es iluso, lo que es un olor Así como el que te quiero a ti Porque el que me contó que es para ti Por eso no te olvides, es fácil Y yo, el que es un corazón así Así como el que te quiero a ti Porque el que me contó que es para ti Por eso no te olvides, es fácil Y si no soy como vos, como vos, sin sentimiento Y no me duele a mi alma, no te olvides, es digno Y si eres como vos, no olvidar nuestros momentos Pero no soy como vos, ya que si me estoy poniendo Y yo, el que es un amor, no te olvides, es un amor Y yo, el que es un amor, no te olvides, es un amor Mi sentimiento, pero me duele al amor, mi sentimiento, que quieras ser como tú, y olvidar nuestros momentos, pero no ser como tú, y aquí siempre estoy muriendo. Amén. 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 Y yo tenía tu corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es para ti, por eso yo lo hice fácil. Y yo tenía tu corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es para ti, por eso yo lo hice fácil. ¡Vamos con la calma, 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 calma.